¿Qué música yo he descubierto? La de los nocheros me he puesto a ver videos viejos Así que estoy en mente a recordar Creo que la cuarentena me llevó a la añoranza No hay idea, pues también me gusta ver videos de los chicos Por ejemplo, de aire, me gusta ver cosas así de los chicos Está muy bueno Estoy revisando los videos que me mandan los changos, los amigos Los grupos de acá Los videitos que me mandan los changos de Cavale Nacho y Daniel, Facundo Toro Los videos de Aires Muchas cosas en vivo que han pasado en el verano Revisando algunos shows también del verano de los nocheros que no he visto todavía Yo no soy un buscador en ese sentido Estoy tratando de sacar Always Remember That Is Way de Yigar Espero descubrirlo Estoy escuchando ahora Los Izquierdos de la Cueva Estuve escuchando Seru Giran No lo había escuchado nunca así a fondo Impresionante, me encantó Así que lo voy a seguir escuchando Posít Nam gotado? No meion